Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a nuestra charla con el buen Rafael Arana. Vamos a enlazarlo aquí. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Gil? ¿Cómo andas? Todo bien, aquí ya casi cerrando este día de charlas interesantes con personas como tú que saben mucho de este tema y que vamos a seguir revisando todavía esta y otras dos charlas que nos quedan. Ah, muy bien, sí, sí, sí. Bueno, yo hasta pedí el día para estar todo el día conectado para ver todas las sesiones. Eso es todo. Y la verdad ha habido muchas pláticas muy interesantes, de hecho, todas y unas con muchos datos muy prometedores para esta área de QA. Exacto, efectivamente. Y bueno, el dato aquí de cómo conocí a Rafa. Trabajamos en una empresa justamente también, Hugo Virgen. Y bueno, ahí hicimos o iniciamos unas iniciativas sobre todo de testing. Rafa, ya habíamos participado en algunos meetups también. Entonces es una persona que tiene mucha experiencia, que es una persona que le podemos aprender bastante. Y sin más preámbulos, mi estimado Rafa, te dejo ahora sí el telón para que compartas tu charla. Perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Para empezar, me voy a presentar. Soy Rafael Arana, soy ingeniero de software, alrededor de más de 12 años de experiencia en calidad. Soy ingeniero industrial de carrera, pero ahora sí toda mi carrera profesional he estado en el área de calidad. He estado en manufactura y he estado también más de 12 años en el área de software, banking, muchas cosas. Muchas cosas que ahorita he visto, bueno, del tema. Yo voy a hablar sobre... A ver si puedo, lo voy a compartir. Ahora sí. Lo voy a poner aquí que se presente. Preparé una pequeña presentación. Al inicio, cuando... Ahorita he visto mucho en las redes sociales que mucha gente que quiere incursionar en esta área de QA y de testing, que se puede llamar de calidad, prueba de calidad y muchos... Con muchos conceptos diferentes. Siempre hay como una confusión de que si testing es lo mismo que QA, que QA es testing, que si de calidad es QA o testing o muchas preguntas. Siempre hay preguntas sobre... Pero oye, pero es que es software porque es calidad y... Siempre, siempre está como ese conflicto en las redes sociales. A mí me gusta meterme mucho en las... en páginas de Facebook, de todas las... Bueno, sí, de las redes sociales que hablan sobre QA. Y hay muchas preguntas de... Ah, yo soy tester, pero la verdad no sé qué hace un QA. O viceversa. No, yo soy... Yo soy QA, software, quality assurance, pero pues tester a mí no me digas. Es... No me digas. Yo soy más preparado. Pero pues espero que con esta práctica podamos ahora sí aterrazar un poquito. Hoy en la mañana hice un ejercicio. Me metí... A un lado con las prácticas que, por ejemplo, de caro a la práctica anterior. Me metí a LinkedIn y busqué QA, empleos para QA y tester. Encontré muchos conceptos, muchas palabras en las búsquedas. Ok, test automation, test software, QA, SQL, tester, software test engineer, software QA engineer. El famoso SDT, que ahorita está muy en boga. Es como de 5 o 6 años para acá. El SDT es como el... No es test automation, pero prácticamente es un desarrollador que se basa en las pruebas de... De las pruebas de calidad en código. Pero como pueden ver que hay manual funcional, otra vez se repite tester QA, validation engineer, también hay de validation engineer. Es lo que comentaron. Muchas veces las empresas tienen sus propios conceptos, nada más como para poner el título en su listado de vacantes que están en la empresa. Por ejemplo, yo estuve en una empresa que para hacer de testing había como 3 títulos. Estaba el tester, había un QA, un software QA y también había un QA analyst. Platicando, cada quien estaba en su equipo, pero platicando entre nosotros hacíamos prácticamente lo mismo. Que hacíamos las pruebas para validar que el producto tuviera alta calidad, se entregara con alta calidad y poder cumplir con los requerimientos del cliente, además de que tuviera una excelente performance y exceder las expectativas del cliente. Entonces empezábamos a ver de que, o sea, nada más era un título, pero muchas veces no se sabía que eran tester, que era un QA. Se peleaban de que a mí no, amigas, que soy tester, yo soy QA porque yo me implemento más cosas y por qué hago más cosas. Pero en general, un QA, es el Quality Assurance, viene desde manufactura, desde antes que se generaran muchos sistemas en computadoras, desde Toyota. Entonces, aquí me gusta relacionar muchas cosas de calidad con la manufactura asbelta, que es el Lean Manufacturing, porque tratamos de reducir todos los costos, todos los desperdicios para poder hacer las cosas más eficientes. Pero aquí muchas veces, cuando tú empiezas a, sales de estudiar o de trabajar, o muchas veces no tienes una carrera afín y quieres meterte al mundo del software, se meten en el área de testing. Y piensen que el tester nada más es, hice los requerimientos, los desarrolladores hicieron los requerimientos, ya está para probar, pícale y trate de que tronar. ¡Pum! Fácil. Entonces, ahí viene como la pelea. No, pues que soy teste, a mí nomás dime qué probar y lo pruebo. Pero en realidad, tú como una persona en el área de calidad, tienes que empezar a investigar o a tratar de prevenir los efectos, ¿cómo lo puedes prevenir? A incrementar los procesos, a mejorar los procesos, a robustecerlos, generar, desde, meterte en el sistema o en el ciclo de vida, desde el inicio que se están definiendo todos los requerimientos. ¿Para qué es eso? Para que desde un principio tú puedes, con la ayuda de todo el equipo, tú puedes detectar bugs que si se encuentran al final del ciclo, van a, ahora sí, evitar muchos gastos en cuestión de tiempo, de dinero y de eficiencia del sistema. Como vieron aquí, pues miren, son 2, 3, 4, 6, 8, más de 20, de diferentes, o sea, de una búsqueda fácil que hice en LinkedIn, me hicieron todas estas vacantes. Ya después, pues tienes que verte en la descripción, porque muchas veces la descripción no es nada que ver con el nombre, prácticamente de lo que quieren ofertar. En grandes rasgos, un QA, o Quality Azure and Software Engineer, está más orientado a los procesos. ¿A qué es esto? Normalmente, el ciclo de vida del software ya tiene, ya con todas las metodologías que se tienen, que lo que es Scrum o si están utilizando Kanban, tienen un inicio y un fin, y tienen sus procesos ya bien establecidos. Nosotros, como QAs, deben de entrar para poder identificar desde el inicio, ya sea metiendo también otra ceremonia extra que tú identifiques, para poder validar bien tus preguntas con el equipo de desarrollo y con el equipo de producto, los product owners. Después, no sé, si se generaron muchos bugs y se quedaron ahí en backlog, ah, pues, ¿cómo yo puedo hacer para reducirlo? Ah, pues, genero un sistema de procesos para generar un bug triage con todos los involucrados para poder ir reduciendo ese backlog. Muchas veces se quedan ahí y el ciste aquí es que el QA vaya a generar procesos para poder, ahora sí, hacer repetitivo para que no sea específicamente para un proyecto y lo puedas implementar en las mismas cosas que hiciste en otro proyecto, además ir generándolo porque esto es iterativo y poder mejorar y mejorar. No se puede hacer perfecto, pero sí se puede ir mejorando cada vez. Y en la parte de tester, normalmente hace 15 años fue cuando empezó toda la parte del, bueno, más de 20 años, se hacía, había una metodología que se llamaba, que se llama Waterfall. Prácticamente se definían las fechas desde el inicio y el tester sí leía los requerimientos, pero empezaba a probar hasta que ya los desarrolladores ya mandaban el producto y ahí te decía, oye, pruébate esto. Pero si ya cuando llegaban hasta ahí, muchas veces se encontraban cosas que se pudieron haber detectado mientras se definían los requerimientos. Entonces, en el sentido, ahora sí, una de las palabras de tester QA, esto es lo que está como orientado a procesos QA y de tester está orientado al producto. Un QA trata de prevenir y un tester, su objetivo es detectar. Como estaba platicando, un QA va desde el inicio del software, tratando de que desde los requerimientos ya estaré viendo, tratar de prevenir, tratar de que ya no lleguen los defectos, tratar de que la calidad esté en todo el proceso en conjunto con el producto y el tester están tratando de que el producto cumpla estrictamente con los requerimientos del cliente. Esto puede ser como engañoso porque la verdad, tester y QA están en el área de calidad, pero es como los ideas, la idea o como los objetivos que tenía antes de una persona. Es como una pelea, pero ojo, muchas veces tú cuando entras a una empresa, ahora sí entras y a lo mejor tu puesto es tester, tester 2 o tester 3 por el nivel que entraste. Entras a un proyecto y prácticamente ahí ya estaba todo el proceso, empiezas a, nomás a ahora, si haces pruebas al final, dura 2 o 3 meses y se acaba el proyecto. Dentro de la empresa sale otro proyecto, es una consultoría entre otro proyecto y resulta que ahí también hacen, este, es un proyecto de From Scratch y dices, bueno, este, soy tester, pero yo quiero meterle más, más punch a la calidad, quiero generar bien la documentación para que si alguna vez entra otro, otro que ya sepa lo que tiene que probar, con los que, todos los features nuevos y empieza a generar documentación, empieza a generar este, y no digo que la documentación sea mala, la documentación es buena siempre y cuando, siempre, plasmes lo que necesitas, lo que necesitas transmitir a los demás, porque también puedes hacer una documentación súper exhaustiva que al final de cuentas dices, bueno, es mucho tiempo perdido y pues tienes que eficientar también los tiempos y los esfuerzos, entonces, tú ya cambiaste de, en este ejemplo, te cambiaste de, de proyecto dentro de una misma consultoría, ahora en ese proyecto también haces algo de automation, haces algo de performance, porque es un, es un, es un equipo donde se está metiendo, quieren hacer una red social, pues ahorita como está el boom de la red social, quieren una red social, pero tú eres el único tester y tú tienes la habilidad básica de automatizar y de hacer performance, pero creo que lo que tienes que hacer, entonces, te vas a generar tus test suite, tus test de, tus script de performance, pero no solo es generar, también haces documentación para que se quede ahí, vayas generando, a lo mejor lo puedes automatizar y ya cada día lo corre, el suite de automation lo corre todos los días, entonces, ahí ya puedes tú asegurar que todos los días los cambios que vas metiendo, ya puedes detectar si hay uno box, porque tú ya estás metiendo los procesos, ya estás metiendo un poquito, un poco más de aseguramiento de calidad, en cambio, si tú te hubieras quedado con tu main CD tester, entonces prácticamente hubieras estado ahí esperando que los demás terminaran lo que estuvieran haciendo, se termina el proceso de lo que quieren hacer ellos y pues pruebas y dicen, pues está bien, pero no estás validando de que si meten un nuevo cambio, ya se está validando los casos de pruebas, entonces ahí, es lo que también comentó en otra plática, te puedes estancar, si te estancas, aquí es pues algo muy ya choqueado, el cambio es el único, el único seguro es el cambio, entonces tienes que meterte mucha información, hoy vimos una herramienta nueva de automatización que pues cada día salen cosas nuevas, el de Play, ah, fue el nombre, con Alfonso, hicieron las pruebas, entonces le vas metiendo, muchas veces no tienes el skill para hacer un tester automation, porque no tuviste, nunca te gustó programar, no eres como Gil que sabe como unos 800 lenguajes de programación, pero tienes las bases y sabes qué es lo que tienes que hacer para poder programar, los comandos básicos, las estructuras, cómo se conforma un proyecto de automatización, con su POM, entonces son cositas que a lo mejor tú como QA o como tester tienes que ir agregando día a día y no tanto lo que te esté pidiendo tu proyecto, sino lo que tú estás viendo en el proyecto y tú se lo estás solicitando el proyecto, o sea, a lo mejor tú estás haciendo un proyecto súper maduro, no tienes nada que hacer, pero de repente te ves ahí un curso en Titanium Institution, oye, vamos a, pruebas de este es café, ah, bueno, entonces le empiezas a meter, empiezas a meter, te das cuenta que con este café lo puedes ligar con un pipeline con Jenkins para que se corra a diario todos los días y puedes validar todos los cases que tú metiste, entonces tú ya le metiste la validación diaria, trataste de meter un proceso extra para prevenir defectos y antes de reaccionar en algo que está saliendo mal, claro, un QA, me lo doy a la siguiente, un QA es mucho, hay mucha referencia a lo que es calidad y pruebas, calidad no es lo mismo que pruebas, esto que significa que pues no quiere decir que entre más pruebas que hagas la calidad sea mayor, es lo que se refiere a testing QA, entonces, ¿qué es esto? si tú estás haciendo muchas regresiones de lo mismo, de lo mismo, estás en un sistema de un e-commerce, quieres vender cosas nuevas y siempre pruebas las ventas y las ventas de la misma cantidad, de la misma forma, del mismo flujo, pues sí, durante todas las semanas hiciste 15 regresiones, pero eso no quiere decir que la calidad fue mayor, o sea, tú hiciste muchas pruebas, pero calidad no aumentó porque tú no generaste ninguna documentación, no generaste como la documentación del nuevo feature o si hiciste una tabla de decisiones para identificar qué pasabas, si hacías esto, qué pasabas, si hacías los otros, validar también que los casos de que tú validaste ya se hayan metido desde antes, o sea, tú como QA tienes que estar seguro que cuando se están metiendo nuevos requerimientos, tú los comprendas, que el desarrollador los comprenda y que el Product Owner también los comprenda porque muchas veces el producto manda muchos requerimientos, pero no saben si es viable, no saben si con la estructura que tiene el proyecto se puede hacer, entonces es muy importante que las tres partes del equipo estén en 5 línea para que la calidad sea mayor. Hay una confusión mucho de que la calidad depende estrictamente del tester, del QA, pero no, la calidad depende mucho del trabajo en equipo. Normalmente cuando el equipo de desarrollo y el equipo de testing se trabajan en conjunto tan directo que ya no saben diferenciarlos qué es desarrollo o qué es tester, es cuando se llegó de que la calidad es muy buena. ¿A qué es esto? Porque el desarrollo ya está trabajando también con la mentalidad de hacer pruebas. En una de las pláticas de hoy en la mañana dijeron que ahora sí que el desarrollador también tiene que tener un background de testing. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces lo que están haciendo lo tienen que validar en las unit tests, validarlos en sus ambientes de pruebas o hasta en sus ambientes de depth, de que lo que hicieron mínimo, mínimo tiene que pasar el happy path. ¿Por qué es esto? Esto evita de que se haga un retrabajo. Si el desarrollador ya generó, ya hizo sus validaciones, y se metió a que validaron lo que hizo, ya está funcionando, entonces ya se evitó como un ciclo de pruebas. Entonces ya el tester se metió desde antes y se metió con ellos. Pero, y ahorita existen algunas metodologías para poder hacer eso. Ahorita les explico. Algo que es muy importante, el testing, que puede ser como un contradictorio a lo que estoy platicando, siempre va a haber testing. O sea, el testing ayuda a la calidad, pero la calidad no es solo testing. ¿Esto qué quiere decir? Al final, siempre cuando tú haces los procesos llega un momento de hacer pruebas. Entonces, ahí es cuando ya te metes y le picas y quieres validar los escasos, los escenarios que tú hiciste y así validó, hiciste pruebas generales y así pasó. Pero eso no quiere decir que hasta ahí va a quedar tu trabajo. Entonces, tu chamba también es validar los procesos anteriores, ver qué es lo que se necesita. Hay algunas empresas que tienen más de dos equipos que se relacionan sus liberaciones en cada uno. Entonces, tienes que validar también lo que se está liberando, lo tuyo, no afecta al otro equipo. Entonces, ahora sí tienes que hacer otro test plan, hacer una regresión de end to end para validar que todo el flujo general no esté fallando. Pero, pues, ahí va empezando. Ahora sí, puedes que hayas ido tester y vas a meter muchas actividades más. ¿Esto qué ayuda? A tu currículum. Muchas veces te puede incrementar tu currículum porque en tu, o sea, el puesto que es tester, pero ahí haces automation básico, no, no puede ser que no sea el experto, pero haces automation básico, haces performance, haces end to end con diferentes equipos, estás metiendo iniciativas sobre exploratory testing, haces API testing con Postman, que es una herramienta muy utilizada. entonces SQL, entonces, es muy difícil que cuando tú te quedes en estancado y cuando te des cuenta ya es demasiado tarde que tienes que mejorar. Hay un, hay en esta parte de las pruebas de calidad, hay dos partes muy importantes, lo que es validación y lo que es verificación. La parte de la validación es estar seguro de lo que tú estás haciendo es el producto correcto. En español se escucha un poquito diferente, en inglés es como más pegajoso, pero bueno, yo lo, esa es la traducción, que esto entra desde el momento de los procesos anteriores al desarrollo prácticamente. qué es lo que se quiere, si es viable, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede aplicar, si se, para qué está dirigido, para qué clientes, para qué público está dirigido, validar que sí, se aguante con las pruebas de performance que platicaron hace un poquito de lo que se puede hacer y eso se genera en la, en la validación. Muchas de las cosas que se puede hacer aquí en la validación es procesos, prácticamente es generar procesos donde se repitan paso por paso las mismas partes y así saber que lo que tú estás generando, lo que tú vas a producir es lo correcto. Ya cuando se tiene bien definido, ahora sí se pasa a la parte de la verificación, la verificación, ahora sí, lo están haciendo correctamente, aquí ya entra un poquito en la parte de testing, en la etapa de pruebas, ahí en la etapa del desarrollo de la ción de test, entonces, son como los dos factores importantes que se tienen que tomar en cuenta en la parte, ya sea que si eres QA o eres tester, o software QA y tester, o SDP, o test estimation performance. Es algo que ahorita este punto de aquí es lo que le estaba platicando, de que cuando la calidad se toma en cuenta de todo el equipo, ahora sí ya no es importante si fue QA el que lo encontró o si fue desarrollo el que lo encontró, porque ya están trabajando en bonado, ya están trabajando en conjunto. Prácticamente la parte del QA no solamente es encontrar y arreglar defectos, o sea, encontrar, arreglar, encontrarlos cualquiera y arreglarlos, pues, ya para qué. El chiste es prevenirlos, saber que puede pasar algo, tratar de evitar, hay muchísimas estrategias de pruebas en donde simplemente hasta que tú sepas qué es lo que vas a probar, es lo que tú vas a incrementar o lo que tú vas a implementar para hacer las pruebas. Porque, pues, fácil, yo me acuerdo que ahí con Gil había, había veros equipos, entonces entraba un QA y pues no duraba mucho. Tú sabes, no sé por qué pasaba en este equipo, pero entraba otro que fue Gil y siguió y muy felices y todo ahí porque, pues, el Gil metió luego, luego, las pruebas automatizadas y el cliente estaba súper feliz. Creo que lo que pasó ahí fue que se quedó sin botes, creo, algo así, que es algo muy común que pasa con todos los clientes de, ahora sí, en muchos clientes de consultorías. Pero en general es este punto donde si tú entras a una empresa, el primer punto es entrar a una empresa, saber mínimo lo que vas a hacer o lo que son las pruebas de software, pero ahí no está en CART. No está en CART, quieren meter procesos repetitivos aunque no sean directamente, que sean afectados para ti, o sea, tú como el owner de las pruebas, pero tener pláticas con el equipo que sabiendo que si metemos una validación antes de hacer todas las implementaciones, se puede mejorar. Hay de dos formas. Uno, implementaciones físicas, o sea, físicamente es como con el Sonar Cube que puede ayudar a que a lo mejor no meten o meter algunas reglas nuevas que el desarrollador tiene que validarlo y mínimo pasar dos o tres body reviews ahí con el equipo, o otras que ya serían automatizadas, que ya son metiendo pipelines, pruebas automatizadas dentro de un pipeline, de un continuous integration, generar mucha información en cuestión del monitoreo de las pruebas. Esto, a mí me encanta Facebook, Google, el Internet, porque ahí hay extremadamente toda información de lo que tú necesitas. Por ejemplo, ahorita platicó en la plática de la mañana de Gile todos los lenguajes que existen. bueno, y muchos más. A lo mejor tú no los puedes conocer, pero empiezas a buscar y empiezas a buscar información. Ah, mira, yo en mi trabajo estamos haciendo un plan de una página de ventas de frijoles, pero no tengo idea de qué es lo importante para ese rubro. Entonces, tú como el área de calidad, pues te metes a buscar primero cosas del producto. Y ya después puedes ver platicando con los desarrolladores qué tipo de lenguaje están usando, qué tipo de base de datos solo que utilizan, qué tipo de herramientas de automatización puedes utilizar que sea más usado para el tipo de lenguaje que están usando. Por ejemplo, también aquí tienes que tener mucha, es muy importante saber qué es lo que estás probando. porque muchas veces a lo mejor no sabes cómo se hace en el día 1, pero en el día 6 ya pasaron 5 días donde tú ya investigaste, ya platicaste con el desarrollador, platicaste con el product owner para ver qué es lo que se quiere hacer y en el 6 ya tienes tu estrategia de pruebas, ya tienes tu plan de pruebas y ya puedes generar como ahora sí una confiabilidad más de lo que se tenía antes. Ahorita actualmente hay una metodología que es como una mezcla del famoso que ya platicaron del BDD y el TDD que se llama el ATDD, Aceptan Test Driven Development. ¿Qué es esto? El BDD es el Driven Development, el TDD son las pruebas basadas en hacer test en el código y el ATDD son pruebas basadas donde el QA ya hace sus casos de pruebas durante la definición de los requerimientos para que el desarrollador se base en los casos de pruebas que tú hiciste. ¿Eso para qué sirve? Para acortar el tiempo de semántica calidad. O sea, normalmente en un flujo natural del ciclo de software es requerimientos, desarrollo, pruebas. Con esta metodología es requerimientos, pruebas, ya desde ahí ya se meten a las pruebas estáticas, se valida bien, se valida lo que se va a probar, se validan los escenarios, entonces cuando ya tienen toda la parte de calidad ya sigue la parte de pruebas, de desarrollo. En esta parte de desarrollo lo que van a hacer ya van a ser en base de las pruebas que tú vas a hacer. Entonces, estamos metiéndonos un paso antes, se está reduciendo el tiempo de, ahora sí, el tiempo de entrega de la calidad dentro del sistema, pero a la vez están ya detectando o previniendo los errores que podrían pasar, mientras que normalmente lo que se hace, se hace el desarrollo y el QA lo analiza también, pero no hay mucha comunicación y muchas veces cosas básicas que se pudieron detectar durante el desarrollo se detectan en el flujo de pruebas y ya se hace un retrabajo, se hace un ciclo, entonces se repite, se hace los famosos muda, se hace un desperdicio y se genera. Aquí el sister es meter desde antes, ir poco a poco, claro, al final de estas pruebas se valida que los casos que tú hiciste y además tú metes ahí ahora sí tu ojo crítico de tester, de QA, donde, pues ahora a ver, no se validó esto, pero ¿qué pasaría si yo le meto aquí? No me gusta decir para que truene, sino para ver qué es lo que está pasando, porque cuando dicen quiero que truene el sistema es como una pelea contra el equipo, o sea, aquí el QA no es como el enemigo público número uno del equipo de desarrollo y de producto, el QA es la ayuda, de hecho es como el link entre todo, es como el que hace el pegamento de todo el equipo para poder entregar productos de muy, muy alta calidad. No sé, espero que esta plática sobre el QA o tester, a lo que yo me refería es que muchas veces las personas entran a los puestos con un nombre de tester, se desarrollan durante, dentro de la empresa y al final ya no son testers, ya son, muchas veces se hacen business analysts, QAs, casi, casi porque están, definen requerimientos, definen lo que quieren entregar, se meten todos los procesos que tú quieres entregar, ya le metes automation, metes cosas de performance, algo muy importante aquí es que cuando te quieres meter o te quieres quedar en la parte manual o funcional sin mucho conocimiento técnico, ahí sí afecta mucho en la parte del salario, algo que también estoy de acuerdo con todos los que han pasado es el inglés, es, se ve muy claramente cuando tú entras a una empresa que es 100% un español, los salarios con una empresa consultora que trabajan con clientes de Estados Unidos o con clientes que tienen, hablan inglés, el salario sí, dices, ¿por qué no me metí al, ¿por qué no le hace caso ahí a la escuela en el inglés? Ya muchas veces nunca es tarde, o sea, se puede definir, hay muchas, ahorita hay muchas escuelas, ahorita todo está en línea, se puede meter, hay clubs de conversación donde tú te puedes meter, entonces, esta parte del inglés es muy básico, te vas a meter a la parte de testing o al QA, no es bueno que se queden ahí con ese concepto, tester, QA, el detalle aquí es la calidad, tratar de definir, tratar de meter, tratar de meter procesos, de prevenir, de robustecer los sistemas, robustecer los procesos para llegar la calidad de todo el comportamiento, de toda la experiencia del producto y no solo decir que al final, ah, si me lo pidió el cliente, me lo pidió, no, lo pidió así y así salió, pero muchas veces el cliente no tiene conocimientos extras que tú como QA le puedes meter a ideas o le puedes robustecer, le puedes mejorar para que se pueda meter, entonces, el nombre del puesto puede ser muy diferente, muchas veces te entras como test automation, a un proyecto, a un gran consultoría, dura dos meses el proyecto, se acaba y como no hay más proyectos te meten otra vez de manual, entonces, ahí que lo que puedes hacer, tratar que en ese proyecto, ok, esto automación, le voy a meter otra vez automación, le meto otra vez procesos, el chiste es que no, tú no te vayas con la ola de los proyectos, el chiste es que tú le metas, te hagas push a nuevas iniciativas, a nuevas mejoras, a nuevos procesos, porque si te vas muchas veces con lo que está pasando, pues, es mejor ahí, búscate un trabajo de los famosos monkey testing, que nomás le picas y tienes tiempo para hacer más cosas, entonces, creo que algo muy importante aquí es que tú como QA o como tester, debes tener como el enfoque, no tanto satisfacción al cliente, sino como mejora a la calidad del producto, ¿cómo la mejora a la calidad del producto? Satisfacción al cliente, robusteciendo los procesos y pues haciendo las cosas que a ti te gustan, incrementando procesos, incrementando nuevas metodologías, nuevos tools, preguntar a los que saben, preguntarle, por ejemplo, Gil tiene mucho conocimiento en pruebas automatizadas, preguntarle a Gil, a lo mejor te puede cobrar un cursito, pero a lo mejor te puede dar consejos muy buenos como para dónde puedes iniciar la implementación de un Cucumber con JavaScript para juntarlo con Protractor, porque tu proyecto es uno de Angular, entonces, haces todo eso, empiezas a meterle y va. Aquí la pregunta final es para los que son QAs, bueno, si te vas a meter a este mundo de QA, si sabes lo que es un QA y si sabes que a lo mejor el título en el que entres a la empresa no te va a definir de lo que haces, aquí se los dejo de tarea, no sé si tengan alguna duda al respecto, no sé si los hice un poquito bola de esta información, Gil, ya ves cómo soy yo para hablar de este entendimiento de este quito. Excelente, mi estimado Rafa, la charla, ahí Leopoldo dice efectivamente el primer lenguaje antes de que ya decís Shard y Rubí es el inglés, como lo han mencionado todos, si no estamos, digo no, no va a evitar hacer nuestras actividades, pero pues para crecimiento. O dice, ¿cómo podría escalar a nivel laboral un tester que solo se dedica a pruebas manuales? Eso, bueno, eso es algo que depende nada más de ti, muchas veces tú generas, entras a un proyecto que es pruebas manuales, pero tú sabes que hay pruebas automatizadas, pruebas de performance, todo ese tipo, lo único que tú puedes hacer es buscar por tu cuenta, saber en los básicos de cómo se puede hacer, no se pide como buscar la información de que tú seas el experto ya de automatización, pero las básicas, generar un pequeño un pequeño plan si en tu proyecto no hay cosas automatizadas, generar un pequeño plan, presentárselos al cliente, decirles primero a tu equipo, oigan, quiero hacer esto, presentárselos para que tú puedes también practicar de manera, por decir, en un proyecto real, entonces, eso es mucho de iniciativa tuya, normalmente hay muchos y ahorita están los como si Scrum Master que ahí te ayudan, no sé para qué, por ahí están los Scrum Master que te ayudan, cuando tienes este tipo de cosas, los PM, los propios, dicen, oye, yo quiero también este, quiero crecer de mi manera laboral en la parte de automatización, este, he tenido cursos, pago un curso tal, o, ya hay boye para pagar un curso, o si no, la clásica, en YouTube hay muchas personas, muchas personas que tienen sus canales de YouTube que explican muy bien, haces tu pequeño plan, oigan, quiero implementar esto, porque aquí, ahora sí, es lo que yo les decía mucho con los que he trabajado, si tú no hablas, Dios no te escucha, si tú no quieres tu larga en la inquietud, nadie te va a decir, oye, ¿quieres hacer esto? No, no, tú tienes que llegar, oye, quiero hacer esto, sé que tengo muchas dudas, yo no sé desarrollar, pero, ya he leído esto, más y más tengo, sé cómo se hace, y ojo, en los equipos siempre hay más desarrolladores que QA's, tienes que tener muy buena comunicación con el desarrollador, porque es como la parte principal para tener dudas de desarrollo, oye, no sé cómo hacer un arreglo para que me traiga números, así, no hay problema, yo te ayudo, o sea, es muy importante la comunicación, entonces, ahora sí, como es en toda la vida, si tú no hablas de lo que tú quieres mejorar, no va a haber alguien que te diga, mira, estás bien guapo, te voy a subir del nivel, a lo mejor a mí sí me pasó, pues, pero, si se hace tester ya no es una especialización extra, ahora es un requerimiento, sí, sí, entonces, tenemos que hacer algo que se llama accountability, entonces, tenemos que echarle también una parte, no, y agregando eso, a lo mejor puede empezar que el tester es muy básico, pues, el tester, oye, pero, pero, ya sea la parte de testing, hay muchas metodologías que todavía a mis 36 años y con mis 12, 13 años de experiencia, encuentro nuevas formas de hacer pruebas, y de lo mismo que he hecho siempre, y no metiéndome en mi automatización, o sea, manuales, generando flujos nuevos, generando la forma, las famosas pruebas de confiabilidad, o sea, cosas que dices, ¿por qué no se me había ocurrido? Y empiezas a relacionar esa información con pruebas, con manufactura, a mí me encanta relacionar todo lo que es de pruebas de software con el e-manufacturing, 5S, que el Kanban, que el Pokayoke, el Pokayoke es el famoso sistema de contratontos, que es la traducción, que es lo que hace esto como QA, tratar que cosas tan tontas no pasen, por eso es el sistema contratontos, muchas veces, un ejemplo que creo que les puedo dar es a veces los desarrolladores hacen su full request y no lo validan, ¿por qué? Porque no había un sistema en Jira que para decir que hay una TAR para decir que ya validó, pues fue así, por una tarea para que se haga un peer review, eso es básico, o sea, muchas veces todas las herramientas o las tools no son IntelliJ, no son Selenium, no es cosas así, es algo tan sencillo que en tu sistema de control de management del sistema, una tarea nueva que siempre se tiene que hacer en tal cosa, entonces son metodologías que a lo mejor pensándolo, que dices, ay güey, pues sí me puede servir, pero es que no, esto no es de renombre, no, no, son cosas que tú te sirven, que te sirven a ti y al equipo para ir mejorando poco a poco, yo no soy tan técnico como Gil, pero este tipo de cosas a mí me han servido para que se puedan mejorar, para que no se se lo olvide, evitar algunos defectos muy dumbies que se hacen, pero si testing no es, ya es básico, es moverte, moverte. Sí, definitivamente es algo que tenemos que estar haciendo y nos dice Julián, Camilo, ¿qué tan usado es el perfil de QE, Quality Engineer? Pues es lo que platicamos, muchas veces el nombre es este, el nombre que le pone la empresa, a mí me ha tocado, yo he sido Quality Engineer, he sido Quality Tester, SQA, ahorita soy QA Lead, pero prácticamente es lo que se necesita del requerimiento de la empresa y si tú buscas un trabajo, buscas información y pones, ahora sí, Quality Engineer, te va a salir toda la información a este tester, entonces aunque Quality Engineer no dice tester ahí, te va a salir ahí, entonces, son muchos conceptos que al final pues llegan a la misma parte, el que, el que comentan mucho si la es DT, ahí, ese es prácticamente, yo, ese es el único puesto de QA que no he tenido, porque prácticamente es desarrollador, es de lo que he leído y lo que me han platicado, porque ya se mete, ahora sí, yo te voy a validar, le quitaron la, la chambita de las unit tests y la se lo meten a ellos y empiezan a meter a generar cosas, para hacer pruebas y más directo, yo en la parte de las unit tests me meto para ver cómo están, o sea, no sé desarrollar, pero lo veo, ya lo entiendo, entonces, no puedo ser sensitive, pero ya me metí desde antes, pues para que, ah mira, esta validación va a fallar, y una vez ahí decirles, entonces, digo, el SQA, pues es un concepto ahí medio, ahorita es subjetivo, que al final de cuentas es la calidad de todo el sistema. Excelente. Pues bueno, son todas las preguntas que tenemos, mi estimado Rafa, una charla muy interesante, esperamos que todos hayamos sido parte de, o hemos sido parte tal vez de alguno de estos perfiles, recuerden, nada más es revisar dónde estamos ahorita, si somos Quality Engineers, tenemos que al final del día buscar la calidad del producto, es para lo que estamos, y para lo que está realizando este congreso de Testing and Medics, y te doy las gracias, mi estimado Rafa, las gracias a todos ustedes, el auditorio que nos están viendo, nos estamos viendo en la siguiente charla, que es con Fer Díaz, que va a hablar de cómo transicionar de manual a automatizado, que también van a estar ahí muchas personas interesadas con estos temas que tenemos, y definitivamente un saludo a todas las personas que nos están viendo, y de nuevo Rafa, agradecerte tu tiempo y tu oportunidad de dejar ser parte de este proyecto, de este día tan importante. Muchas gracias Gil, ahí para cuando se necesita otra vez a quien andamos, ya sabes, ahí venía con mi, en la foto tenía que barba, estaba como el máster moñoso, iba a aplicarla de, quieren que les, llegue como encontrar el box o un consejo millonario, pero pues ya, ya nos pegó, llegó el rastello y de nuevo ya, es que no tenemos hambre, no tenemos hambre, no estamos ahí, no tenemos hambre, excelente, muchas gracias, un abrazo Rafa, hasta luego.